Ya Escucha De mí o en tu habitación Solo los dos segundos Que quede de tener De tener Porque si no siento tu voz O tu dolor Te extraño y te quiero ver Quiero ver Quiero ver Tanto me falta Todas esas noches Tan soñadas Y tan soñadas Que me levantes La mirada Tú tienes pinta Vindicada Me haces falta Bebé, dime Que tengo que hacer Pa' tenerte de una vez Pa' no poderte perder Dulce eres mi bombón Te quiero melocotón Por ti corro un maratón Solo di la dirección Tú, 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 tú y yo Queriendo más amor Pa' mí no es suficiente Yo quiero tu calor Tú, tú, tú y yo Con esa conexión Somos lo que la gente No ha visto No ha visto de los dos Tanto me falta Tanto me falta Todas esas noches Tan soñadas Que me levantes Esa mirada Tú tienes pinta Vindicada 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 Mira somos perfectos Es algo indiscutible Mi estilo y tu estilo No están disponibles Solo soy sensible Cuando te tengo Pa' que eres irresistible Tus labios Cominan con tus ojos Porque eres tan pretty Que hasta yo deseo miento Chica necesito mis anteos Quiero verte en archa Y te hermosa De todos modos Tú, tú, tú y yo Queriendo más amor A mí no es suficiente Yo quiero tu calor Tú, tú, tú y yo Con esa conexión Somos lo que la gente No ha visto de los dos Tanto me falta Todas esas noches Tan soñadas Que me levantes A mirada Tú tienes pinta Vindicada Tanto me falta Todas esas noches Tan soñadas Que me levantes A mirada Tú tienes pinta Vindicada Todas esas noches 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 ¡Gracias!